Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro encuentro del día de hoy, lunes 12 de febrero. Y como lo notarán en mi página, pues vamos a dedicar esta semana al amor que hace bien. Y ¿por qué no? O sea, yo creo que de una u otra manera todos nosotros estamos dedicados a vivir en el amor, de una u otra forma. Así que bueno, lo primero que quiero es darle la bienvenida a la semana y además recordarles que, bueno, si vos participas y compartís nuestras transmisiones y compartís nuestros posteos, te cuento que gracias al gentil patrocinio de Casa Pasta, vos y tu pareja, el amor de tu vida, y si alguien me dice, bueno Rafa, pero es que yo no, 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 no tengo pareja. Bueno, vos y alguien que quieras mucho en tu vida podrán ir juntos a cenar a Casa Pasta. Si vos compartís desde hoy hasta el 24 de febrero las transmisiones, haces tu comentario, etiquetas a la persona con la que te gustaría ir y además, además, invitas a tus amigos a que le den me gusta a la página, pues podrás ganarte una cena para dos. Incluye las bebidas, las entradas, el plato fuerte, así que va a estar muy bonito. Así de sencillo. Esta semana vamos a trabajar en un tema que le hemos puesto el amor que te hace bien. El amor que hace bien. Cinco herramientas en el marco de la celebración del día del amor y la amistad. El amor que te hace bien. Y alguien podría decirme, Rafa, pero es que si no nos hace bien no es amor. Completamente de acuerdo. Sé que la definición no debería ser así, pero es que llamamos amor. No sé, de pronto alguien te escribe y te dice, Rafa, lo conocí y una semana después ya éramos novios y yo creí que iba a funcionar. ¿Cómo te va a hacer bien si es impulsivo? Así que vamos a trabajar cinco temas esta semana. El amor que te hace bien tiene problemas. No es perfecto. El amor que hace bien es complicado a veces, pero cada problema, cada situación, cada circunstancia nos posibilita hacer las cosas mejor y nos hace crecer. Y de eso se trata el amor que nos hace bien. Un saludo a Elber, a Magali, a Gabriel Chávez, a Maricely Brenes. Gracias por conectarse con nosotros y gracias por participar en las buenas noches. A Katherine Vanessa, Rafa, buenas noches. Excelente semana. Igual para vos. Gracias por compartir con nosotros. Roxana nos dice, aquí estoy agradeciendo el tiempo que dedica a nosotros. No, encantado. Un saludo a Toni que nos dice cómo olvidarla. Bueno, Toni, si no está con vos y ya no quiero estar con vos, hay que recomenzar la vida. A Karen Su, feliz comienzo de semana, bendiciones y recuerden compartir las transmisiones. ¿Quieres ir a cenar a Casa Pasta? Bueno, agradezco muchísimo el patrocinio de Casa Pasta y de Doña Carla, que al final, pues esto se traduce en beneficios para toda la comunidad, para todo nuestro grupo, que formamos parte de este proyecto digital que es RafaelRamosR.com. Natalia nos dice, buenas noches, feliz inicio de semana. El amor que nos hace bien es el que fortalecemos juntos. Bendiciones, un abrazo, buenas noches. Vean, el amor que te hace bien es aquel, esa va a ser la frase de la semana. Le vamos a poner una coma cada día. Es aquel que tiene problemas, pero los problemas no se traducen en humillaciones, ni se traducen en complicaciones, ni se traducen en agresiones. El amor que te hace bien tiene problemas porque hay diferencias de criterio, porque de pronto nos cuesta entrar en una lógica de negociación, porque de pronto a veces abrimos la boca antes de pensar, porque de pronto no construimos el mejor momento para comunicarnos, porque a veces entre el estrés cotidiano, las hormonas, el sueño, la mala alimentación, de pronto actuamos mal. Pero el amor que te hace bien contempla toda una lista de posibilidades, de problemas y de situaciones que nos llevan a detenernos y a decir, ay no, no puedo hablar de esta manera, no puedo tener este gesto, no puedo tener esta actitud. Y sin necesidad de que la otra persona llore o poner la situación en crisis o poner la relación en jaque mate, yo mismo hago el insight y me doy cuenta de que no estoy haciendo las cosas bien y me doy cuenta de que las cosas no están funcionando, porque mis actitudes no suman, todo lo contrario, empiezan a restar tranquilidad, empiezan a crear tensión y empiezan progresivamente a desnutrir la relación. El amor que te hace bien es realista, tiene problemas. Hoy vos querés hacer el amor, tu pareja no, mañana yo quiero comer esto, vos no, me estás pidiendo ir a visitar a tu mamá y yo te doy pereza. Hoy unos amigos nos invitaron a salir y yo no quiero porque me cae mal uno y entonces tenemos este conjunto de problemas. Pero el amor que te hace bien ante los problemas se sienta. El amor que te hace bien ante los problemas escucha. El amor que te hace bien ante los problemas es prudente, es sensato, es cauto. Y alguien dirá, pero Rafa, qué difícil. No, no, no es difícil. ¿Cómo tratas a tus clientes en el trabajo? ¿Cómo tratas las relaciones de autoridad? ¿Cómo tratas las relaciones en las que te ves obligado siempre a sonreír y a tener tu mejor postura? El amor que te hace bien toma todo el conjunto de problemas y empieza a buscar soluciones porque primero, herramienta uno, analizo hasta dónde yo soy el creador del problema. herramienta dos, hasta dónde la pareja complica y hace más grande el problema. Herramienta tres, creo que me reviso yo y que se revise la pareja. Herramienta tres, cuidado con el drama. Muchas veces sobredimensionamos las cosas y hacemos un drama por cosas tan simples. El amor que te hace bien tiene que enfrentar cosas. No sé, suponte que hace unos años atrás una persona en el entorno de tu familia les causó muchísimo daño y entonces algo cambió, la persona se acercó y te asusta, te da miedo, pero ok, lo hablas, lo negocias, se toman decisiones, se llegan a acuerdos y se avanza siempre procurando soluciones. De pronto tu pareja mal administró una tarjeta de crédito y entonces a partir de esa discusión tomamos la decisión, cortamos las tarjetas, buscamos refundir deudas y ¿qué aprendimos? A que no se puede administrar una tarjeta así. Y de pronto pasamos a veces malos momentos y malos ratos, pero el amor que te hace bien no te mete en una depresión, no te lesiona el cuerpo, no te lesiona el alma, no pone la relación en crisis ante los problemas. Todo lo contrario, los problemas se transforman en un reto, en una lucha y en la convicción de salir adelante. Entonces, las primeras tres herramientas me reviso, que la pareja se revise y cuidado con la interpretación emocional. Un saludo a Marcela Navarro, a Morín Vega, a Susy Vargas, que nos dice, creo que sí sabemos diferenciar, pero nos hacemos los tontos por muchas razones. Cuando mal administramos nuestros problemas emocionales. El amor que te hace bien ante los problemas tiene otras dos herramientas. Cuatro, si hemos identificado un problema y ya planteamos una solución, ¿por qué repetimos la misma conducta problemática? O sea, la idea de enfrentar un problema es aprender, resolverlo y dejarlo pasar y diluirlo. El amor que te hace bien, ¿verdad?, como herramienta cinco, se permite entender, se permite escuchar, se permite analizar, se permite asimilar antes de llegar a conclusiones que pueden estar equivocadas. Gabriel Chávez, ¿cuántas cosas perdemos por orgullo? Montones, montones, Gabriel Montones. Buenas noches, Nela, a Marcela Navarro, gracias por estar ahí. Qué triste es cuando construimos un proyecto de amor y ante los problemas, lejos de encontrar soluciones, creemos complicaciones. El amor no tiene forma, nosotros lo formamos. El amor no tiene aroma, nosotros le ponemos ese aroma. El amor no tiene fecha de vencimiento, nosotros adelantamos su caducidad. El amor no tiene como adjetivos orgullo, indiferencia, apatía, no, eso se lo agregamos nosotros. Los problemas en el amor forman parte de la realidad, los desacuerdos y las diferencias siempre van a estar ahí. Pero somos nosotros los que diferenciamos entre un problema que nos catapulta a crecer y madurar o que nos mete en una crisis constante. Hayde nos dice, saludos, excelente tema. El amor que te hace bien siempre te escucha, te comprende y no te juzga. Gaby Morales nos dice, excelente tema. Muchas gracias. Y Marcela Brenes, minutos maravillosos. Muchas gracias, que Dios te bendiga a vos también. El amor que te hace bien se reta. Repasemos las cinco herramientas. Uno, yo me reviso. Dos, revisate vos también porque esto es un tema de dos. Tres, ¿por qué tenemos que hacer un drama por todo? Cuatro, sencillo. Aprendamos, aprendamos del error y apeguémonos a la solución, no a la conducta problemática. Y cinco, aprendamos a tener una escucha reflexiva y productiva que nos se traduzca en una posición constructiva en el amor. Esta semana vamos a trabajar este tema, el amor que te hace bien. Los temas de la semana están muy bonitos. El amor que te hace bien modifica todo lo que complica la relación, es el tema de mañana. El miércoles, el amor que te hace bien se nutre de la admiración por tu pareja. El jueves, el amor que te hace bien construye la intimidad valorando el corazón de la pareja y por supuesto cultivando la atracción física. El viernes, el amor que te hace bien te da razones para estar todos los días, sin dudas. Porque si vos y yo trabajamos en, como les he venido diciendo a lo largo de muchísimas buenas noches, en ser la mejor versión de nosotros mismos, por supuesto que las cosas van a funcionar. Ahora te pregunto, ¿vos amas desde el amor que te hace bien? O amas desde esas posiciones caprichosas, complicadas e improductivas. O desde esas posiciones que causan, frustran, de ese amor que no construye, sino que destruye, como nos dice Sari Molina. Desde ese amor que se vuelve turbio, confuso y cansado. Y por tanto, creo que no le podríamos llamar amor. Melisa Mata nos dice, saludo Doc. Me hacía falta estos videos. Espero verlos toda la semana. Están muy interesantes los temas. Gracias Meli. Gracias por conectarse. Gracias por compartirlo también. En resumen, los problemas siempre van a estar. La clave es la actitud que vos y yo tengamos ante los problemas. Tengamos actitudes constructivas. Este es un ejercicio de todos los días. Y hay días que tenemos mejor disposición. Y hay días que no tenemos ganas de nada. Pero tenemos que desarrollar una actitud consciente dentro de nuestra humanidad, dentro de nuestras torpezas, dentro de nuestros errores. No podemos vivir, o sea, en la lógica. Ustedes han visto que mi línea de pensamiento no es esa de que, ay, bueno, ya, nos perdonamos y nos tomamos las manos y brincamos entre las flores y felices para siempre. No, no. Es una lógica de día a día. Tienes derecho a equivocarte, pero no cometer siempre el mismo error. Tienes derecho a usar una expresión que tal vez causa dolor, pero una vez que te has dado cuenta de esto, corregí dicha expresión. ¿Para qué? Para no entrar en ciclos repetitivos que nos causan tristezas profundas en el alma. El amor que te hace bien aprende de los problemas y desde ahí modifica la historia. ¿Pero cómo se modifica? Lo vemos mañana. ¿Qué les parece? A eso a las nueve, nueve y cinco, nuestro Buenas Noches. Que tengan un gran abrazo. Que celebremos de forma muy bonita la Semana del Amor. Y recuerden que si vos no podés el catorce o el trece o el doce, no importa, planealo, planealo para otro día, pero celebremos el amor porque vale la pena, porque estamos vivos. Y hay alguien a tu lado que también piensa que vos vales la pena. Entonces, hagámoslo bien. Feliz descanso, feliz noche. Recuerden compartir las transmisiones, compartan y etiqueten nuestra publicación porque me, ya quiero que sea el veinticinco para decir quiénes van a ir a cenar a Casa Pasta. Muchísimas gracias. Ese es un detallito para ustedes que la verdad no tengo cómo agradecerles el que nos encontremos siempre. Los invito a RafaelRamosR.com y al CEDI 2290-1383, 2290-1383 o al WhatsApp 8881-1304. Feliz descanso y nos encontramos mañana.